Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Por allí, va a Berta Gómez, con ese bonito tema, compañeras! Unterstütándose a mi gusto es... ¡Vamonos como las llenas, viejo! ¡Sé llama... Me gustó es.. ¡Para Berta Gómez! ¡Sí sí 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 sí! ¡Existe porque le conecta al palacio que sera masanking eso sí sí! ¡Voy! Mi gusto es, ¿quién me lo quita? Solo creeré, Dios del cielo, me lo quita Mi gusto es, que la madre tiene el jovencito Dómenos, 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 que al cabo ilusión Dómenos, ¿quién me lo quita? Solo creeré, Dios del cielo, me lo quita Mi gusto es, pero la vacina, yo me dé Seguir los pasos, pasión del ser Quiero perder, me va a la cruz No merezco, no merezco, no merezco Aguero, no merezco, no merezco El coexito, no merezco, no merezco Que la madre tiene el jovencito los brazos ¡Bienvenidos! 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 ¡Mira, no! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Atenso que no lo tienen todos ustedes en el área! ¡Para que no se ven en el lugar! ¡Hay nuestro resultado de la mano! ¡Y quiero asegurar que todos los han agotado queridos del set para ustedes! ¡Sale! ¡Seguimos avanzando! ¡Ajá! ¿Me interesa el compas barco? ¡Ajá! 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 Música Música ¡Listo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Arrega, arriba! ¡Gracias! 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 ¡Que me voy yo! ¡Que me voy yo! ¡Que me voy yo! ¡Te apagas! ¡Y mi me voy! ¡Qué me voy yo! ¡Que me voy yo! ¡Volta! ¡Que me voy yo! ¡Jajaja! ¡Volta! ¡La que me estoy en agua con esa persona! ¡No voy a conocer con el agua con mi chola! ¡Gracias! 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 Y se nota que no es baracho el compadre Le dieron la pinta compadre, no se que chica Le vamos a enviar a este bolito que hemos tenido muy de cumbia Compurril de cumbia el rico Copa Pipe de Marquela Bonito viejo ¿Cuál tenemos compadre? No se rica como más ahora No, eso es más compadre Seguimos avanzamos en un tema más Como de que no, ¿cuál es? ¿Cuál? Si, ahorita le enviamos a Mami como de que no Seguimos así con el buen palito Para que lo bonito lo hacemos Que me metes con todos los ánimos Eso Ahora se la trajiste Y arriba las chicas de negro Y arriba todas las mujeres Arriba con los todos los ánimos Eso, eso, que la música Ahí se pone el tiempo Seguimos avanzando Nosotros sigamos así con el tiempo ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete! 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 y regresamos hoy todos nos vamos a buscar en el teléfono cariño y regresamos y se ha recomanado y regresamos con todos ustedes vamos a buscar regresamos si tú quieres hacerte más para allá me pego para allá no, no, no no, no, no no, no no, no no, no no, no